El palacio es, digamos, este ámbito en el que nosotros estamos a otro lado. La torre siempre fue una torre aislada en medio de los jardines, no tenía el carácter defensivo ni era el sitio de residencia principal. La residencia, el palacio, se consistía en un patio rectangular y una serie de naves de una sola planta. Cuando las monjas, después de que la justicia agarra a Don Madrid y se les cede a las monjas al final del siglo XIII, las monjas en principio se meten en el palacio de Don Madrid.